me traje 60 zanahorias, solamente ocupamos 15 zanahorias, eso es todo, y ahí lo vamos a estar dejando todo, muy bien, aquí tengan cuidado, aquí tengan cuidado, uy, se me salió un pedillo si tu quieres conseguir una minigun, la tarjeta de acceso al bunker alfa, si quieres conseguir partes de moto para poder armar tu moto más rápido, si quieres aprender a hacer la granja de una manera bien sencilla, si quieres conseguir muchas armas de fuego este video viene cargado de información, pero antes de que veas este video, te recomiendo ir a ver mis primeros dos videos porque están cargados de información para una persona nueva con esta nueva actualización así que bienvenidos a nuestro tercer día en esta nuestra nueva cuenta de Last Day on Earth ya estamos en nuestro tercer día de extra, nuestra nueva serie, y pues en el tercer día nos van a estar dando 20 tablones de pino que van a ser muy buenos para reparar el puente de la granja, yo ya soy nivel 20, pero a partir del nivel 15 te va a salir un evento en el mapa global que se llama el convoy destruido, este evento trae una muy buena recompensa donde nos va a estar entregando la minigun, nos va a estar entregando el dedo y también está la posibilidad que nos dé muchos más recursos en este evento, solamente la primera vez que tú vienes a este evento es 100% garantizado que te van a estar dando el dedo y te van a estar dando la minigun así que no te quieres perder este evento por nada del mundo, ministrate bien para que tengas suficiente energía poder ir a este evento ¿qué vamos a estar llevando a ese evento? voy a estar llevando un cuchillo de carnicero y voy a estar llevando 16 latas de comida pero antes de ir a ese evento, como yo soy nivel 20, yo necesito ser nivel 25 para yo poder ir a la granja que esa es mi meta principal, poder tener acceso a este lugar, entonces para irnos preparando vamos a ir a nuestra base vamos a esperar que salga el sanador y vamos a estar viendo un video que nos va a estar dando 100% más de energía déjenme pongo esto a trabajar ya que voy aquí de paso y vamos a ir de este ladito, les voy a decir exactamente cuál es el video que tenemos que ver y este es el video, estira tu cerebro hasta el límite y aprovecha cada detalle, la experiencia que obtienes aumenta un 100% déjenme este video y ahorita continuamos muy bien, acabo de recibir la experiencia y déjenme quito la cámara pueden ver de que ya tengo 100% más de experiencia adicional, aquí es donde se puede ver otra forma de verificar si ya tienes la bonificación, porque algunas veces se traba es viendo aquí en habilidades, tengo varios niveles para subir dejen los subos de una vez, voy a ver este de médico voy a ver este de matón voy a agarrar este de médico una vez más, voy a agarrar el de matón voy a agarrar el de afortunado voy a agarrar el de glotón para la comida voy a agarrar el de criador de perros voy a agarrar el de aprendizaje para la experiencia 5 más de experiencia adicional voy a agarrar el de leñador voy a agarrar aquí el de afortunado aquí voy a agarrar el de matón porque ya me va a aumentar la vida en 8 y ese lo vamos a ocupar cuando vayamos a matar al ciego en el búnker alfa eso todavía le falta pero ya me voy preparando con tiempo albañil este este es muy bueno y este también pero este lo queremos para poder romper las paredes de nuestra base porque voy a recibir más recursos por demoler paredes resistentes en mi hogar y eso me va a ayudar a avanzar mucho más en mi cuenta voy a agarrar la de albañil voy a agarrar la de leñador voy a agarrar la de hogareño es la mejor nunca voy a minar cobre y todavía no vamos a hacer saqueos hasta el nivel 150 que es cuando ya podemos ir a hacer saqueos reales voy a agarrar la de desollador para poder conseguir más pieles que son súper importantes voy a agarrar el de camello voy a agarrar el de el loco de la limpieza y voy a agarrar el de matón esta habilidad es buena porque ahí podemos conseguir partes de moto pero esta también es buenísima aquí estoy en duda porque si no agarro esta habilidad puede que me ofrezcan otra habilidad como bolsillo extra autocuración ladrón que son las tres principales que queremos conseguir entonces voy a agarrar la de matón si me vuelve a salir en el siguiente nivel otra vez pescador ya la voy a estar agarrando y voy a esperarme hasta una oportunidad más adelante para poder conseguir las habilidades que estoy buscando muy bien ahí está soy nivel 20 y si vamos aquí a las habilidades que era lo que queríamos checar vamos a ir a temporales aquí está la bonificación de 100% más de experiencia por 56 minutos en quieres aprovechar esta hora lo más que puedas vamos a ir a ese evento vamos a agarrar experiencia y luego podemos ir a farmear recursos para poder llegar al nivel 25 lo más pronto posible si tienes perritos aquí que tengan la habilidad como de más experiencia yo te recomendaría que los pusieras en la parte de abajo y les pongas comida eso es lo que voy a estar haciendo yo a continuación ahorita los perritos que tengo pues no están crecidos y hay como están como bugueados por la nueva actualización donde les das comida y no crecen lo que yo hago para mientras que se soluciona ese problema es que les pongo comida y vengo acá y miro un videíto para hacerlos crecer inmediatamente y eso es lo que voy a hacer a continuación es un MMOR muy bien ya terminamos de ver el video y ahora se per... ahí está ya está creciendo y nos salió de color negro bueno ya era de color negro nos salió con la habilidad de prudente aumenta la velocidad de crecimiento cachorros es una habilidad muy mala no sirve voy a hacer crecer a este otro perrito a ver si nos da experiencia muy bien vamos a el siguiente perrito cazador y este es lo que se aumenta la probabilidad de encontrar un animal infrecuente no es tan buena lo que voy a hacer como es una hembra y es un macho los voy a cruzar a ver si me dan una mejor habilidad y voy a... no quiero que hereden ninguno de estos dos rasgos si hay una habilidad que te gusta a ti como que digamos que esta te hace te da 5% más de daño o esta que de 5% más de experiencia y la quieres mantener le vas a picar a heredar rasgos para que esa habilidad se mantenga una vez que el perrito suba de nivel entonces yo no quiero que hereden ninguna de estas dos porque son muy malas simplemente le voy a poner a cruzar lo voy a mantener en colorcito negro se va a llamar mamado y vamos a ver si nos da una mejor habilidad vamos a ir de nuevo ya una vez que lo hicimos crecer con mamado voy a ver otro anuncio y vamos a ver si ahora si ya nos da una mejor habilidad muy bien subió a nivel 2 ahora tiene 2 habilidades y aquí está aumenta la velocidad de crecimiento de los cachorros un 3% y aumenta la probabilidad de encontrar un animal infrecuente en un 4% entonces estas están mejores y aparte son 2 en 1 entonces pues lamentablemente no me dieron de experiencia pero son mejores que las que tenía lo voy a poner aquí y siempre y cuando el perrito tenga comida aquí dice el tiempo que tengo de comida la bonificación se va a ver mostrada en tus habilidades en la categoría de temporales y aquí puedes ver que está el evento o el buff del sanador y está el del perrito donde aumenta la probabilidad de encontrar un animal infrecuente muy bien ya con esto ahora si vamos a ir al evento del convoy abandonado y vamos a ver que tal nos va te voy a decir paso a paso lo que tienes que hacer para poder conseguir todo el loot muy bien ya en este evento vamos a tratar de recoger todo todo el loot que podamos encontrar aquí vamos a tener cuidado ese zombie siempre te va a salir entonces ten cuidado que no te escupa y algo que se me olvidó mencionarles es que se bañaran antes de venir porque no sé qué es lo que anduvieron haciendo ustedes y anduvieron farmeando recolectando recursos y puede que ya estén muy cochinos si ese te escupe pues vas a traer a todos los zombies vas a tener que regresar a tu casa para bañarte y eso es un gastadero de energía muy grande y no queremos hacer eso entonces bañense antes de venir a este lugar muy bien ya quedó vamos a investigar este camión a ver qué es lo que nos otorga nuestra primer pieza de acero nos dieron un diario de estas notas de superviviente ya subimos de nivel voy a intentar llevarme todo no te vas a poder llevar todo si traes cositas en tu mochila y hasta así si vienes vacío puede que todavía se te llene la mochila porque aquí hay muchas muchas recompensas a ver vamos a darle golpe triple a este a matarlo antes de que el otro nos golpee a ver ahí está muy bien recogemos las recompensas la llave inglesa acuérdense que las estamos acumulando porque más adelante nos las van a pedir para armar un generador y queremos ya tenerlas listas entonces todo este procedimiento de ir juntando las cositas más raras comienza desde el inicio no ya cuando te están pidiendo crear cierto objeto vamos a llevarnos todo esto aquí ya hay unas latitas que podemos pasar por acá esta me la me la puedo comer para quitar ese espacio liberarlo vamos a matar a este zombie muy bien nos agachamos vamos a matar a este de arriba ahí está muy bien ahora si vamos a recoger las recompensas aquí este bot nos va a dar cinco vendas y acá vamos a abrirlo a ver que es lo que nos dan aquí adentro otras tres latitas más de comida muy bien este es el código del bunker alfa muy bien acá vamos a ver de este lado que hay ok viene un zombie yo estoy viendo el minimapa lo veo como viene corriendo a matarme tengan cuidado con esas escupidas ya subimos otra vez de nivel fíjense voy entrando a esta zona ya y ya soy nivel 22 así que funciona a la perfección como se los estoy enseñando muy bien otra lata más de comida esta minigun no la levanten no porque la vean no la levanten hasta el final ahorita van a ver porque no la tomen no la agarren todavía porque es una trampa entonces queremos poder llevárnosla y si la agarras ahorita no te vas a poder llevar el resto de los objetos nuestra primera modificación de una M16 esta es la mejor mod esta modificación para la M16 le da mucha estabilidad así que hay que llevárnosla hay que aprenderla vamos a llevarnos esto vamos a avanzar por acá aquí está el dedo y la tarjeta A de acceso esta tarjeta si o si se la tienen que llevar yo no me la voy a llevar porque yo ya la levanté de una zona de una zona amarilla un bot me la tiró y yo ya la tengo en mi casa entonces como no quiero que me ocupe espacio no me la voy a estar llevando pero si no la tienen llévensela porque esa es bien importante para lo que vamos a estar haciendo en los próximos días si no la van a tener que andar buscando como locos y van a gastar mucha energía muy bien aquí hay que tomar una decisión si o si te tienes que llevar el dedo eso es de ley vamos a ver la ropita tal vez me lleve esta ropa que es mucho mejor que esa y deje esa el otro problema que tengo tal vez voy a llevarme estos tres tiquetes verdes que nos van a ayudar para poder conseguir armas y ropa ya en el búnker alfa vas a ocupar 20 de esos tiquetes verdes y estos tres son muy buena ayuda para poder ya ir de ir avanzados a poder conseguir esa cajita muy bien vamos a abrir este otro aquí tenemos otra venda más muy bien aquí vamos a tener que dejar algo yo creo que lo que voy a dejar es esta placa de hierro ya estoy yo creando placas de hierro en mi base estas se crean con lingotes de hierro vas a tener que crear la mesa que se llama banco de trabajo y le pones el lingote de hierro y ahí te va a procesar las placas de hierro luego las mismas placas de hierro las vuelves a poner ahí y te van a estar dando clavos que los vamos a estar ocupando muy bien solamente la primera vez que vienes a esta zona vas a conseguir todo este loot cuando tú vuelvas a venir porque este evento te sale cada dos o tres días ya no es 100% seguro que te den el dedo y la minigun esta minigun de acá ya nunca más te la van a dar es solamente esta primera vez y esta la queremos para poder subir de nivel el reciclador así que no dejes que se te acabe porque te sube bastante experiencia en la categoría de armas y otra cosa más que la podemos usar porque no viene completa viene un poco usada la podemos usar para poder ir a matar al ciego la primera vez o para matar algunos zombies ahí en el bunker alfa entonces sería como una buena inversión inicial y es una muy muy buena arma porque tiene mucho mucha potencia muy bien aquí lo que va a pasar es que una vez que la levantes se va a venir una horda grande de zombies a intentar matarte entonces lo que yo te recomendaría es que si no tienes un buen dispositivo o una buena conexión al internet te asegures de no hacer esto salte del mapa y espérate hasta que estés cómodo porque si no se te va a trabar o si te ponen nervioso pues te van a matar y se puede perder ahora aquí lo que vas a hacer es que vas a tener que liberar un espacio yo aquí lo que recomiendo lo que yo hago es que yo me pongo esta arma en segundo plano y cuando la levante esa minigón va a aparecer aquí abajo aquí va a aparecer y ya nada más lo que hago es que le voy a picar yo a el cuchillo de carnicero para cambiar de arma rápido porque les explico esto porque la minigón aunque es muy potente te vuelve lento y los zombies de volada van a llegar contigo y te van a matar porque te van a empezar a pegar y como son muchos zombies lo que tienes que hacer es simplemente cambiar rápido de arma así que la voy a levantar cambiamos de arma y así puedo correr y miren toda esa horda de zombies que viene entonces así sencillamente nos vamos podríamos ahí matarlos a esos zombies tratar de conseguir experiencia porque tenemos la bonificación pero yo no lo recomendaría porque te van a desgarrar la ropa puede que te maten hay mejores formas de subir de nivel sin gastar tanto y otra es que no quieres gastarte esta porque la vamos a ocupar en una zona más difícil así que no te preocupes estás tomando una buena decisión muy bien vamos a volver a la casa y vamos a seguir subiendo de nivel hasta el nivel 25 para poder ir a la granja muy bien amigos ya estamos de regreso ya me estoy preparando para poder ir a la granja ya soy nivel 25 fui varias veces a zonas de parmeo a traer hierro madera tela para poder prepararme para ir a la granja entonces voy a estar subiendo estas habilidades voy a agarrar aquí la habilidad de aprendizaje rápido que me da 10% más de experiencia voy a estar agarrando otra vez la de aprendizaje rápido que ahora me da un 15% de experiencia y también voy a agarrar la de desollador para conseguir más pieles voy a agarrar el mineral de hierro en este caso y esta es la segunda vez que me ofrecen pescador en esta ocasión ya la voy a estar agarrando porque me están ofreciendo la misma habilidad pero en otras ocasiones si me la han cambiado entonces mínimo déjenla pasar una vez si no te la si te la vuelven a dar entonces ya tómala y vamos a ver que nos van a dar más adelante la voy a agarrar muy bien ahora que nos vamos a estar llevando a la granja nos vamos a estar llevando zanahoria o nos podemos llevar cecina te puedes llevar unas 60 zanahorias ya deberías de tener bastantitas ya es el tercer día como voy a llevar estas 60 una persona intermedio se puede llevar solamente 40 una persona veterana se puede llevar solamente 20 y ya un pro pues solo no se puede ir sin sin zanahorias que nos vamos a estar llevando de armas bueno me voy a estar llevando la señal de carretera esta te la entregan a ti en la senda del superviviente en una de las misiones anteriores aquí te la entregaron esa que me imagino que es esta de aquí si no me equivoco aquí está esta debe de estar en tu buzón y si viste mis episodios pasados yo les mencioné que no la utilizaran les mencioné que la guardaran y aquí tengo otra adicional recuerden que con la nueva actualización con la nueva llegada de la granja ya redujeron la vida de los zombies los paletosos tienen ahora de 150 vida tienen 80 vida los gigantes los gordos ellos les bajaron de 250 a 200 el asolador le bajaron la vida también de 2000 que tenía de vida a 500 entonces está muy muy fácil hacer la granja ahora aparte de las cositas que nos vamos a estar llevando hay que llevarnos los recursos para repararla para reparar el puente si es la primera vez que vas a estar yendo nos van a estar pidiendo hay 40 de tablones nos van a estar pidiendo 20 ladrillos de piedra no la tengo lista voy a ver aquí aquí tengo 20 de piedra muy bien que es más voy a poner un poquito más ahí a procesar también nos van a estar pidiendo 20 lingotes de hierro este lo debo de tener por aquí atrás aquí están 20 lingotes de hierro también 20 de cuerda y nos van a estar pidiendo también un martillo el martillo ese lo van a nos lo van a dar ahí mismo en la granja en un carro de la parte que va a estar ahí en la parte de afuera y lo otro y es que siento que es lo más dificilito te van a pedir 40 de chatarra esos 40 de chatarra aquí debemos de tener unos cuantos en el buzón aquí tenemos 20 más muy bien creo que nos van a dar 5 ahí en el carro no estoy muy seguro pero si no voy a tener que ir a buscar 3 más me voy a llevar 37 por este momento también nos vamos a estar llevando 2 palanquetas para poder matar a los zombies muy bien aquí tengo una palanqueta me voy a estar creando otra más adicional ahí está una palanqueta muy bien llevo esas 2 también nos vamos a llevar un arma de fuego que debemos haber conseguido ya sea en las en las zonas de farmeo aquí por cierto yo tengo un videíto que acabo de ver que aquí también puedes conseguir algún arma de fuego tengo una cajita para abrir así que la voy a estar abriendo en este momento a ver que que me dan bueno me dieron un botiquines y un machete si no se sienten muy seguros o no se sienten muy buenos se pueden llevar un machete el machete tiene más daño pero yo le recomendaría que los machetes los alzaran para más adelante lo vamos a utilizar en el modo protocolo del bunker alfa porque ahí los zombies hacen más daño y tienen más armadura entonces entre más rápido los mates en ese lugar es mucho mejor porque te vas a ahorrar muchos más recursos por eso yo no les quiero que utilicen esos en esta zona pero eso es decisión personal como ustedes se sientan también los vamos a estar llevando si no se sienten muy seguros para matar al asolador que es como un mini jefe facilito con el truco de los puños a la vuelta y vuelta hay varias opciones que pueden utilizar yo les recomendaría que se crearan tal vez algún arco que me lo voy a estar llevando yo para mostrárselos como se hace o se pueden llevar una antorcha que con una sola antorcha que es super super baratísima solamente les pide una piel sin procesar dos de cuerda y cinco de madera que la voy a estar creando porque esta también la podemos utilizar ahí para poder quemar al asolador y es muy muy facilito de hacer también me la voy a estar llevando para mostrárselas entonces ya aquí lo único que me faltaría a mí llevar va a ser el arma de fuego entonces yo me voy a estar llevando esta arma de fuego esta arma de fuego es muy exótica yo les recomendaría que no se las gastaran esta porque contiene una habilidad muy buena que es el disparo en la pierna para que a ti te llegue a salir esa habilidad que tiene esta arma puede pasar mucho tiempo y cuando digo mucho tiempo estoy hablando de un año dos años puede pasar mucho tiempo depende que habilidad que tan habilidoso seas tú entonces yo te recomendaría que si tienes otra arma te lleves otra arma en lugar de esta tenemos esta otra arma aquí que nos dieron en la historia en la senda pero esta solamente hace quemar a los enemigos también te la podrías llevar pero estar calando yo si me funciona bien pues se llevan esa y si no pues llévense la otra arma porque la otra arma es muy 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 buena así que esta la voy a dejar porque la quiero rar es muy exótica y esta no tanto que sea exótica porque es una clock eso no es lo exótico lo exótico es la habilidad que tiene porque ralentiza a los enemigos los hace lentos eso es lo exótico de esa arma muy bien entonces esto es lo que me llevo yo tanto como para reparar al puente que por cierto miren ya me quitaron como creé el arco y creé la antorcha ya me quitaron recursos así que déjenme relleno eso no se me vaya no me vaya a ir porque ya me pasó una vez este arco me lo estoy llevando como demostración para que aprendan a cómo matar al asolador si son muy nerviosos y no quieren hacer traerlo a la vuelta y vuelta para matarlo porque te va a estar escupiendo entonces ahí es cuando entra el arco para las personitas que son menos habilidosas si eres habilidoso y no tienes ningún problema y no te pones nervioso la antorcha está de maravilla y si quieres ahorrar aún más pues simplemente a puño lo vas a estar matando el arma la vamos a ocupar para solamente la emergencia cuál es una emergencia cuando te salgan los lobos mal sanos cuando te salgan algunos saqueadores con armas de fuego es cuando esta va a entrar en efecto y la vamos a utilizar si no nos sale nada de eso hay diferentes tipos de granja esto varía entonces vamos a esperar a ver qué sucede pero por lo regular si la vas a estar ocupando antes de irnos y antes de que te vayas a cualquier zona siempre vete bien comidito y bien bañadito que es a lo que se me ha olvidado mencionarles porque luego lo que pasa es que empiezas a apestar y ya una vez que empiezas a apestar ya no vas a poder hacer el golpe triple ya los zombies van a estar bien alerta por tu apestilencia y te van a compensar a atacar bien rápidamente muy bien ya me bañamos vamos a verificar el hambre la sed hay que rellenarla porque eso nos puede afectar va a jugar en nuestra contra voy a comer tantito aquí ahí está y voy a tomar tantita agua que es uno de estos de agua y esto lo vamos a poner a llenar y lo vamos a poner por acá asegúrense de dejar sus mesas trabajando todo produciendo para que todo el tiempo que estemos allá pues la base esté trabajando si pueden y tienen la habilidad del sanador agárrenla la de la experiencia para poder conseguir muchos niveles ahí en la granja como ya acabamos de agarrar la habilidad de pescador ahora te van a empezar a salir estos eventos te recomiendo que vayas a estos eventos cada vez que aparezcan porque aquí está la posibilidad de poder conseguir el tanque de la moto el manubrio de la moto la llanta también tarjetas azules etiquetes rojos el dedo del bunker alfa entre muchas cosas más ahí mismo te van a regalar la primera vez que vayas una caña de pescar también puedes hacer intercambios donde te dan un machete donde te dan alguna plasta cráneos alguna sierra a cambio de pescados que tú mismo vas a conseguir en ese lugar pero bueno eso ya lo vamos a estar hablando más adelante vamos a enfocarnos en lo que tenemos pendiente así que principalmente vamos a ir ahora a la granja voy a pasar al motel para que empiece a contar el contador y o sea quiero reiniciar la zona y luego ya vamos a ir a la granja a dejar las cositas y voy a ver si ahí me regalan un poquito de chatarra creo que ahí te dan tres de chatarra si no me equivoco como quiera vamos a un paso bien agigantado porque lo que sucede ahora es que es el tercer día y ya estamos yendo a la granja así que eso es muy muy bueno y recuerden que vamos a estar haciendo el truco de la granja donde la granja todavía no nos la están pidiendo en la senda del superviviente de todo esto ya hablamos bien a fondo en el episodio anterior si no lo vistes vete a ver ese episodio porque te estás perdiendo de mucha información muy valiosa vamos a entrar ahora sí el contador todavía no va a empezar a correr hasta que reparemos el puente es cuando ya empieza el contador vamos a abrir el carrito principalmente y vamos a ver qué es lo que nos van a estar ofreciendo aquí nos deben de dar el martillo ahí está mira nos dieron el martillo que ocupamos y nos dieron la chatarra que ocupamos para esos 40 que necesitamos un botiquín y una M16 entonces miren como la primera vez que vengas aquí te van a dar esta ya no ocupas esta arma esta ya la podemos dejar aquí había olvidado por completo que te daban esta arma así que no se traigan esta simplemente agarren esta misma arma que nos van a dar aquí y el botiquín ahí lo voy a dejar por el momento ahora sí vamos a reparar aquí el puente voy a poner los 40 de tablones los 20 lingotes de hierro los 20 de cuerda vamos a poner los 40 de chatarra y el martillo y esto es todo lo que ocupamos para poder reparar el puente de la granja este puente de la granja solamente se tiene que reparar una sola vez nada más no lo tienes que reparar cada vez que vengas a la granja no solamente la primera vez como para poder tener el acceso a la granja ya una vez que lo finalizamos se va a reparar este puente y ya vamos a poder pasar todas las veces hasta que dejemos de jugar el juego sin ningún problema muy bien aquí está lo que vamos a estar ocupando este es lo que vamos a estar ocupando primero la chatarra la vamos a estar dejando aquí por el momento y lo que voy a hacer a continuación es que si se ven aquí en el minimapa ese zombie me está viendo de frente entonces no le voy a poder dar el golpe triple porque me va a comenzar a atacar así que y si me empieza a atacar o sea si me ve yo le hago mucho menos daño con esto con la señal de tránsito señal de carretera perdón entonces lo que voy a hacer es que simplemente lo voy a llamar me va a empezar a atacar y lo que voy a hacer es que lo voy a sacar hacia el lado izquierdo para que él me dé la espalda a mí una vez que yo vuelva a entrar a la granja ahora él ya no me va a atacar porque me va a estar dando la espalda es algo muy sencillo si tienes algún dispositivo lento pues puede que tardes un poquito en la carga aquí de la pantalla pero si tienes un buen dispositivo pues no hay ningún problema con esto y esto te va a ahorrar mucho porque fíjense como ahora si me le puedo acercar bien le puedo dar un golpe triple va a salir ahora su compañero y ahora lo voy a sacar a él por el lado derecho entonces lo voy a sacar acá para que como él va a estar en la parte de arriba no se me no me quede viendo sino que mire hacia el otro lado y me dé la espalda ahí está vamos a ir ahora sí me está dando la espalda nuevamente otra vez llevo dos golpes dos zombies muertos no he gastado nada sigo con mis 60 zanahorias no me han tocado ni una sola vez la gorrita esa es una gorrita usada que traigo yo que me la encontré por ahí y de la ropita que traigo el trajecito ese pues es el que nos dieron al inicio del juego no lo he utilizado me lo quité tan pronto inicié la cuenta y ahí se quedó guardadito y es lo que traigo yo ahorita ahora lo que vamos a hacer aquí es que ese zombie que está ahí lo vamos a reacomodar también para que nos dé la espalda ¿cómo vamos a hacer eso? ya no hay que salir de la zona solamente tienes que venir hasta esta esquinita y aquí nos vamos a mantener y él se va a estar dando la vuelta no sé si lo vieron ahí en el minimapa se da la vuelta ahora sí podemos regresar y le vamos a dar un golpe triple también a él vamos a hacer esto tres veces esto mismo que estoy haciendo tres veces vamos a darle el golpe me voy a ir me voy a mantener voy a regresar tres veces ahorita los veo en la tercera vez él ya se va a morir entonces ya lo quitamos del camino ahora sin gastar nada todavía todavía con la misma ropita sin ningún problema ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que buscar a los lobos mal sanos en estos grupitos que están aquí si ven a los lobos mal sanos eso es lo que vamos a matar primero por ahorita no veo a ninguno en ese cuadrante así que lo que voy a hacer esto que me está pasando a mí de este grupito no va a pasar siempre esto es aleatorio aquí una vez que tú entras a esta parte de la granja al lado derecho que ves acá ahí es un cuadrante luego acá este lado izquierdo es otro cuadrante en la parte de atrás hay otro cuadrante y en la otra esquina hay otro cuadrante son cuatro cuadrantes y luego un quinto cuadrante ya en lo que es la casita y el granero allá en la mera mera parte de atrás pero en estos cuatro lugares que vamos a estar viendo pues va a variar en unos puede haber saqueadores en otros va a haber zombies en otros va a haber lobos malsanos y dependiendo como se presente la situación pues tú te vas a tener que ajustar o sea no siempre va a ser lo mismo para que tú cambies o veas como le estoy haciendo yo para que tú te puedas hacerlo de esa manera entonces aquí lo que voy a hacer yo es que como son demasiados zombies no sé si ahí en la parte de de abajito es donde va a estar la llave porque ya no estamos buscando el cofre azul lo que estamos buscando es un una llave para poder abrir el granero porque ahora siempre se abre el granero siempre se está abriendo y con este grupo con este truco vamos a poder hacer la granja tres veces y como siempre se va a abrir el granero tenemos tres oportunidades de que nos den parte de moto en este mismo día así que nos pueden dar el tanque manubrio llantas y motores que es lo importante o sea esos cuatro componentes para poder armar nosotros la moto muy bien aquí lo que voy a estar haciendo yo es que me voy a poner la palanqueta voy a intentar llamar a esos zombies y voy a matar a los delgados rápido allá en la entrada para que no me peguen los gordos aquí que simplemente los voy a traer bueno ahí ahí no me debieron haber pegado ya se vinieron se vinieron demasiados entonces voy a tener que salir voy a tener que salir para poder reiniciar esto ahí cometí el error de que el de arriba me vio no debió haber pasado eso lo voy a hacer una vez más muy bien vamos a entrar una vez más ahora vamos a tratar de ahí está miren fíjense como salimos este de arriba ya cambió su posición como salimos hacia allá pues fíjense él está volteando hacia ese lado entonces lo que voy a hacer voy a aprovechar para matarlo ahorita que se vaya el toro que está ahí en la parte de arriba los toros no los quieres matar a menos que te lo pidan los saqueadores ya lo quitamos del camino para que no nos estorbe y ahora sí me voy a cambiar el arma y me voy a traer a estos de acá ahí está ya me vieron muy bien voy a alejarme cada vez que se me acerque pues le voy a tratar de pegar ahí está déjame matar a estos rápido que los queremos matar a estos dos delgados ok muy bien allá hay otros dos más delgados si no me equivoco estos me van a hacer ahí poquito de daño ok ahí vienen dos más a ver si me siguen no no ni siquiera me han visto no le están pegando al gordo entonces lo que voy a hacer es que los voy a voy a salir y voy a entrar de nuevo y voy a tratar de traérmelos a ellos dos ok déjenles explico por qué estamos haciendo esto tú quieres matar a todos los zombies o lobos malsanos que corren rápido los gordos son lentos no te van a alcanzar porque obviamente aunque tú andes descalzo vas a tener más velocidad que ellos pero los delgados esos sí te van a alcanzar y sí te van a estar pegando los lobos malsanos igual cuando nosotros empecemos a cortar el cofre allá el que va a estar en el granero con la sierra va a hacer mucho ruido esa sierra va a traer a todos los zombies de todos los cuadrantes de todas las áreas y todos te van a ir a atacar aparte te van a aparecer cuatro más adicionales y aparte el asolador si no lo matas también te va a ir a atacar allá atrás entonces tú no quieres eso tú no quieres que se te amontonen todos porque te van a romper toda la ropa vas a gastar muchas curas y esa es una manera mala fea de hacer la granja no hagas eso entonces por eso estoy haciendo estoy eliminando poco a poco a los delgados para poder no batallar al final ok ahí vienen estos dos ahora sí ahora voy a eliminar a estos otros dos aquí en esta esquina creo que me alcanza ahí está muy bien agarramos las recompensas voy a ver si se dan la a ver si se dan la vuelta miren se dieron la vuelta muy bien ya podemos regresar vamos otra vez de regreso fíjense que no hemos gastado nada hemos gastado un poquito de la chaqueta y del pantalón y de los zapatos acá hay algo más que nos están dando aquí te pueden dar vendas y así por el estilo te lo pueden dar muy bien aquí hay solamente basura aquí voy a dejar esto por el momento vamos a ir ahora al cuadrante derecho aquí si hay lobos malsanos hay que tener mucho cuidado con esto se van a ir agachaditos le van a sacar la vuelta esas mordidas que escuchas ese es los lobos malsanos aquí si queremos curarnos porque hay algunas veces que los goros te dan unos golpes con bluetooth que es un golpe con bluetooth que tú puedes ir corriendo por acá él viene por allá y te alcanza a pegar y te quita la vida hasta por acá y te quita bastante entonces vamos a curarnos por completo toda la vida hasta 110 vamos a agarrar ahora sí el arma de fuego y vamos a eliminar a los lobos malsanos entonces vas a acomodarte de tal forma donde esté seleccionado el lobo malsano en tu mira o sea con tu arma sobre todo con la m16 que tiene mucho rango y le vas a disparar tan pronto lo termines de matar agáchate si puedes para no llamar la atención de los otros zombies si los otros zombies te descubren se van a dejar venir contra ti te tienes que salir corriendo afuera del mapa para que ellos vuelvan a su posición original y vuelves a hacer esto una vez más entonces yo lo voy a hacer ahorita a ver cómo me sale voy agachadito le empiezo a disparar ahí le mató al otro ahí está ya lo maté a los dos lobos malsanos entonces ahora si ya nos queremos ir queremos salir y vamos a tratar de salir hacia hacia aquel lado para poder que ellos estén dándole espalda una vez que estén allá en la parte de arriba entonces voy a ir todo hacia acá todo hacia acá para eso quieres tú el arma el arma de fuego para poder pasar estas situaciones rápido si tú no haces eso los lobos malsanos te van a estar muerdi muerdi te tienes que estar curi curi o sea es mejor gastar un poquito de balas por mucho ahorro entonces es una buena inversión ahí dar unos cuantos balazos para poder simplemente eliminar esos lobos malsanos muy bien a una vez que entramos ya esos zombies volvieron a su posición original fíjense como ya están ahora hasta separados entonces vamos a poder ahora sí darle golpe triple con la señal de carretera bueno ahí ya me vieron simplemente lo que voy a hacer es que me voy a ir y voy a intentar matarlos lo más pronto posible yo creo que como ya los había cocoreado pues ahora ya me ya me vieron voy a cambiar a la palanqueta que es esta de acá y déjenme los los mato ahí está el primero muy bien ahí está el segundo me llevo la tela salimos voy a esperar a que los zombies den la vuelta y voy a salir de nuevo del mapa y vamos a volver a entrar una vez más muy bien ya una vez de regreso miren que como se limpió el área aquí ya el zombie está por allá por arriba creo que este zombie se nos va a ver porque ya los cocoreamos entonces voy a intentar yo darle el golpe triple voy a rellenar aquí las zanahorias llevamos 5 gastadas creo que ahí no miro ningún ningún costal chicos y lo que estamos buscando son los costales el costal no se ve ahí no se ve ningún costal entonces lo voy a dejar por la paz esa área no hay ningún problema voy a pasar lo que queremos buscar son las llaves nada más para poder abrir la la granja aquí creo que aquí si se ve un costal miren ahí aquí se ve que ahí está un cofre entonces vamos a tener que matar a este zombie y a este de acá entonces como lo vamos a estar matando se puede matar con el truco de la pared o se puede matar con con un arco es difícil no le recomiendo con el arco la otra es que utilizaran podemos intentarlo con el arco lo voy a intentar con el arco a ver si puedo pero yo le recomendaría con el truco de la pared sería lo más ahorrativo si ya no pueden con ninguno de estas dos maneras entonces sería con un arma de fuego van a tener que gastarse esta armita que acabamos de conseguir y matarlo porque el truco de la pared no es fácil requiere práctica no es imposible se puede lograr pero no es fácil entonces simplemente van a tener que usar el arma si no lo van a poder hacer pero yo les voy a mostrar la manera pues para que puedan ahorrar voy a curarme aquí creo que se van a dejar venir cuando me vean voy a ver si le puedo dar con el arco ahí está le pegué poquito voy a ver si le puedo pegar con el arco ok como son como son lentos si se le puede pegar con el arco entonces no más que estos si te hacen daño uy entonces hay que pegarle rapidito entre más lo cargues el arco más rápido les vas a poder pegar más fuerte perdón no más rápido más fuerte o sea cárgalo tantito el arco para hacerle los los once de daño eh a ver ahí están los once de daño muy bien ahí está el primero muy bien facilito ahí está y no me tocaron ninguna vez ok ya lo pasamos ahora si no puedes hacer el truco de la pared puedes hacer eso pero vas a tener que traerte más arcos para poder matar ya sea al asolador o matar a más gordos si quieres subir como tu experiencia si quieres subir tu nivel esos gordos dan mucha experiencia y te ayudan mucho a subir de nivel bien rápido pero la lo malo de eso es que los arcos pues requieren de mucho adhesivo eh piden tres de adhesivo el el hierro pues es bien poquito el eh las las cintas aislantes son poquitas pero esas si las encuentras bastantes pero esto esto es el problema el adhesivo es escaso no es un recurso que nos den mucho entonces tenemos que tener cuidado con eso voy a volver a terminar de matar a este gigante salvaje fíjense como la vida no se le ha rellenado entonces le voy a seguir pegando aquí eh con golpe triple bueno ahí le puedo dar dos golpes vamos a darle otro ahí está muy bien le voy a dar eh otro creo que con un arco podemos matar unos dos de estos eh más o menos unos dos de estos eh un golpe más ahí está muy bien 150 de experiencia del pase nos dieron eh ahora les voy a mostrar ahora el otro método con este otro gordo para que ahorren más y no tengan que gastar adhesivo o sea yo simplemente les estoy presentando como las formas y ya ustedes toman la que les sirva de mejor manera lo que vas a hacer es que te vas a acomodar aquí en este lugar vas a dejar que él se acerque ahí y te vas a mover te vas a esconder cuando él del golpe así como lo hicimos con la gorda del motel en el en el episodio pasado eso es lo mismo que estamos haciendo aquí la única diferencia es que la gorda quitaba mucho más poquito de vida este si quita mucho mucho más esto es cuestión de práctica nada más de que cuando él cuando él del golpe te escondes cuando él haga el brazo para atrás tú vienes corriendo y lo golpeas para poder matarlo pero bueno ya una vez que eliminamos esos dos gordos ahora sí podemos venir y ver si aquí nos dan la llave para poder abrir el granero vamos a ver qué sale bueno lamentablemente no nos dieron la llave así que tenemos que seguirla buscando esta llave la vamos a buscar en los cuatro cuadrantes que hay en toda la granja y ya vimos al cuadrante del lado derecho no había nada vinimos a este no hay nada otra cosita que tienes que tener en mente que algunas veces no siempre esto es aleatorio de estos montones de paja te van a salir unos tres zombies esos son zombies como son zombies protectores de cada cuadrante vamos a poner de esa manera pero si tú sales del mapa y vuelves a entrar van a desaparecer no tienes que matarlos si tú quieres la experiencia y si tú quieres subir el pase de temporada y tú quieres el nivel entonces mátalos son sencillitos pero pues yo yo te recomendaría que como es la primera vez que venemos salgas del mapa entres para que desaparezcan y ya no te van a volver a aparecer tal vez te aparezcan los de otro montón de paja pero de ese mismo montón de paja ya no te van a salir solamente salen una vez y luego más adelante en otro cuadrante te van a salir más y así por el estilo voy a ver si aquí me salen miren aquí no me están saliendo no me salen puede que aquí me salgan bueno no me salieron ahora por ningún lado entonces simplemente ten cuidado porque si esos te salen ni te dan un golpecito pues vas a traer al resto de los demás zombies muy bien aquí no hay nada vamos a continuar este zombie que está aquí lo vamos a matar hay que quitarlo del camino porque vamos a estar pasando mucho por este lugar entonces déjenlo mato a este de aquí ahí está para no andar batallando y ahora vamos a matar al asolador vamos a tratar de no llamar la atención de ese gordo ni del toro vamos a avanzar un poquito más para arriba y les voy a mencionar ahí viene el asolador que es como el mini jefe esta es la parte que yo quería llegar este jefe tiene tiene dos dos categorías déjenme déjenme mato a este que está acá arriba solamente para que no me estorbe en caso de que tenga que venir corriendo para acá por algún motivo déjenlo lo quito del camino y voy a quitar este de acá también pero aquí está muy bien y vamos a quitar bueno ahí estamos bien ya muy bien algo que se me olvidó es traer una chuela de hierro chicos que créense una chuela de hierro tráiganse la para poder cortar estos árboles de roble estos árboles de roble nos van a permitir poder hacer una de las creaciones que nos van a estar pidiendo más adelante que va a ser el reciclador y nos van a pedir tres piezas de estos tablones de roble y aquí mismo podemos conseguir esas tres piezas cada tres tronquitos de roble que cortemos va a ser una pieza de roble y toma 20 minutos procesarlos en el banco de madera y de trabajo de nuestra base muy bien ok volvamos ahora si que me desvío del tema vamos a volver con el asolador este mini jefe este asolador tiene dos fases tiene la fase pasiva y tiene la fase agresiva la fase pasiva como consiste la fase pasiva es que él cuando viene ahí está pasivo cuando él viene caminando va a haber un punto donde él te va a ver cuando tú entras en este rango pequeño del círculo tuyo él te va a ver y se va a trabar contigo te va a como a bloquear la mirada con él si tú sales de su rango de visión él te va a empezar a corretear como loco y ahí es cuando ya se activa la fase agresiva si tú sales de su rango de visión una vez que él ya te ya te vio entonces como lo quieres matar tú tú tienes que tomar una decisión lo quieres matar tú en la fase pasiva la fase tranquilita o lo quieres matar en la fase agresiva en la fase agresiva es más difícil matarlo pero si eres habilidoso y te sabes mover con los controles vas a poder ahorrar más ¿por qué? porque ahí solamente ahí lo puedes matar a puños lo puedes matar desnudo sin ningún problema si lo quieres matar en la fase agresiva ¿cómo es la fase agresiva? una vez que se viene él corriendo a matarte porque saliste de su rango de visión una vez que estás en su rango de escupida él te va a empezar a escupir y esa escupida hace muchísimo daño esa escupida te desgarra la ropa creo que ocupa solamente unas dos escupidas o tres para deshacerme por completo mi ropita si me escupí una vez mi gorro desaparece porque hace mucho mucho daño es como ácido entonces esa es la primera manera de matarlo ir a la vuelta y vuelta evitando esas escupidas y matarlo con los puños no se preocupen yo les voy a enseñar todos los modos de cómo van a vamos a poder matarlo ese es el agresivo el pasivo el que puedes hacer el pasivo es acercarte lo suficiente para que él te vea te va a empezar a te va a empezar a seguir pero caminando porque no ha salido de su rango de visión así que él sigue en su forma pasiva pasiva caminando para alcanzarte él va a ir hacia donde estás tú y va a intentar pegarte tres veces si él te pega con la mano tres veces automáticamente se activa el modo agresivo y te va a empezar a escupir entonces si tú no dejas que él te pegue esas tres veces tú lo puedes seguir matando con un arco sin dejar que se te acerque pero sin alejarte sin salir de su rango de visión entonces se los voy a estar mostrando a continuación voy a estar agarrando lo que es el arco para matarlo en su forma pasiva en su forma tranquilita entonces ¿cómo se hace esto? vamos a buscarlo vas a buscar un área como esta de aquí como esta grande aquí para poder moverte que no te trabes o sea que no haya otros zombies alrededor para que no se vengan porque si otro zombie te ve que andas ahí corriendo alrededor pues te van a te van a matar yo por eso acabo de matar a este zombie que estaba acá acabo de matar a este zombie de aquí para que si lo quiero matar con el arco posiblemente me la puedo pasar caminando aquí alrededor de ese árbol miren ahí viene el asolador ahí se ve en el minimapa ese punto grandote es él fíjense tan pronto él me vea se va a voltear porque entro en el rango del círculo pequeño y se va ya me hace cuenta que ya me tiene en la mira miren ahí ya ya se dio la vuelta ya me vio ya no puedo salir de su rango de visión ahí está él en el modo pacífico ahí él busca darme los tres golpes para poder él transformarse en saiyajin o transformarse en agresivo entonces mientras yo no salga de su rango de visión o de este circulito pequeño aquí podemos estar todo el día y podemos hacernos unos grandes amigos bueno no se crean entonces a lo que voy es que tú tienes aquí todo el tiempo del mundo para matarlo de la forma pacífica esta es la manera más sencilla de matarlo esta sin peligro sin problemas pero al costo de los arcos entonces aquí lo que puedes hacer simplemente es estarle pegando y él nunca nunca te va a tocar nunca te va a corretear pero estarías gastando los arcos mi manera tacaña yo no lo mataría con arco porque yo quiero ahorrar los adhesivos entonces tú tienes que tomar la decisión cómo lo vas a querer matar tú si tú te sientes que la manera agresiva es muy difícil para ti bueno yo te propongo esta opción ahorrativa sencillita el asolador ahora solamente tiene 500 de vida que es súper súper fácil antes tenía 2000 de vida y era mucho más difícil entonces aquí simplemente carga el arco para poder hacerle 19 de daño y le vas a pegar muy muy fuerte 18 de daño entonces tienes que contar 1, 2 y lo sueltas para hacerle el máximo daño si cuentas hasta 3 probablemente vas a fallar el tiro entonces trata de no agarrar mucho poder con el arco porque lo vas a estar fallando entonces déjale sigo pegando aquí miren 3 14 cada golpecito mira 14 y ahí está 14 y ahí está 12 ahora este modo y así lo puedes matar muy muy fácil el otro modo sería el agresivo que es el que voy a estar activando a continuación para los más veteranos los que tienen más habilidad para poder matarlo y ahorrar sin gastar los arcos o esos 3 de adhesivo que es lo más importante entonces vamos a cambiarnos aquí el arco vamos a agarrar lo que es la antorcha y con la antorcha lo podemos matar porque la antorcha lo quema es muy muy facilito también con la antorcha esto es para ahorrar un poquito más ya si quieres eres ultra tacaño mátalo a puños y no hay ningún problema yo voy a estar saliendo de su rango de visión y fíjese va a empezar a correr va a empezar a perseguirme y ya no me va a dar los 3 golpes ahora va a venir directamente a escupirme a matarme entonces voy a salir de su rango él va a empezar a correr me le voy a ir de frente porque ya se activó el modo agresivo ahí ya evolucionó el el asolador entonces vamos a tener que empezar a quemarlo de esta manera poquito a poco le damos la vuelta tranquilito sencillito mira aquí a la vuelta y vuelta ahí está que no nos escupa facilito cada vez que le escupa pues tú nada más te mueves del lugar para que no te no te escupa en ningún momento te debe de tocar con escupida a ver ahí está muy bien y ya lo matamos muy muy sencillo entonces estas 3 formas de matarlos el arco con la antorcha o también con con los puños esta antorcha se acaba se va consumiendo poco a poco es como de duración entonces pues quítatela para que no se no se acabe pero está muy muy facilito matarlo de estas maneras ya me vuelvo a poner ahora sí mi ropita yo les recomendaría que lo hagan sin ropa porque si dudan y si les llega a escupir el asolador esta ropa se va a acabar entonces yo no quiero que pierdan esa ropa porque queremos que nos aguante hasta el final ahora ya una vez que lo matamos aquí nos vamos a poder crear dos vendas esto lo que es la cámara el USB lo vamos a poder utilizar para poder reciclarlo en el reciclador y conseguir otros objetos como cobre como partes que vamos a estar ocupando para modificaciones más adelante entonces estos huesos son aleatorios esos huesos no siempre te los van a dar si eres muy afortunado pues puede que te los dé y eso lo vamos a utilizar para poder crear ciertas modificaciones como el mango de hueso del machete el la cabeza de hueso del machete de la tubería el mango de hueso de la tubería son varias modificaciones que te van a pedir 10 15 12 depende 3 de ellas pero eso lo vamos a ir viendo más adelante así que júntenlas porque las vamos a ocupar más adelante muy bien ahora ya una vez que lo matamos a él tenemos que seguir matando a todos los zombies rápidos entonces yo aquí lo que voy a hacer es que voy a traerme al zombie que está aquí parado el delgadito nada más quiero traerme el delgadito entonces le voy a dar un golpe aquí desde lejos para llamar su atención y que solamente se venga él solito vamos a cambiar a la palanqueta y lo vamos a intentar matar aquí ahí está muy bien ahora vamos a intentar matar al siguiente que es uno que está por acá cuidando que no nos vea el toro que está acá abajo o el gordo que está aquí en la parte de arriba entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a intentar darle este golpe triple sin que me vea él de arriba bueno ya me vio ya me vio entonces me voy a cambiar la palanqueta vamos a matarlo rapidito ahí está muy bien ok aquí tengo que explicarles algo con esta llegada de la nueva actualización ahora cuando llegas cuando matas cierta cantidad de zombies el juego te manda tres delgados tres zombies rápidos y te manda un gordo a donde sea que estés en el mapa o te puede mandar también a saqueadores a que te maten ya sea a puños ya sea con armas de fuego así que mantente preparado ahora sí con tu arma aquí cerquita no que te la pongas pero tenla cerca para que si te llegan a salir rápido los mates la otra sería pues tratar de salir del mapa pero no creo que esos desaparecen creo que esos sí o sí hay que matarlos una vez que te aparecen voy a continuar y tan pronto me salgan pues yo les voy a avisar mira mira ahí viene el grupito que te dije lo van a estar viendo ok aquí voy a intentar darle golpe triple al gordo y luego lo vamos a reacomodar aquí voy a crear dos dos vendas que son las que nos dio el asolador vamos a crearlas que aquí mismo siempre te la van a dar cada vez que lo que lo mates y me las voy a poner estas para utilizarlas en vez de las zanahorias aquí le voy a dar golpe triple a este gordo ahora lo que voy a hacer es que lo voy a reacomodar y voy a utilizar el truco de la pared en la caja que es en la casita que está ahí entonces aquí voy a cambiarme la palanqueta otra cosa que pueden hacer es utilizar el arco si quieren utilizar el arco mátenlo con el arco no hay ningún problema entonces yo me vengo a esta casa lo voy a bajar hacia esta parte de acá de abajo para que se acomode bien en la entrada miren aquí abajo ahí sin que sin que me pegue muy bien y lo voy a acomodar aquí y aquí me voy a parar en su cara ahí uy cuando él me quiera pegar se va a acercar miren se va a acercar ahí está y aquí le vamos a pegar así ahí está miren ok ahí ok ahí ya se ahí ya se metió por completo entonces voy a tener que darle una vuelta por completo y lo voy a hacer ahora de este lado hacia acá lo voy a acomodar aquí de nuevo se va a querer venir y pegarme tiene que ponérsele en la mera cara en la mera cara si no se le pone en la mera cara se va a dar la vuelta que fue lo que pasó ahorita él tiene que verlos cuando va a dar el golpe ahí está y ahí ya lo matamos muy bien ahora vamos a abrir de este lado a ver qué es lo que nos dan a ver si nos dan una buena recompensa 5 de carne muy bien voy a ir dejando todo el resto de las cositas porque lo que ocupo yo es espacio o bueno mira de una vez me lo voy a estar llevando y lo vamos a dejar en la parte de abajo una vez que abramos una vez que abramos ahí abajito muy bien vamos a seguir buscando la llave todavía nos faltan dos cuadrantes más pero ya lo más difícil ya lo pasamos entonces vamos a ahí hay un perrito fíjense ya lo miro ahí en verde déjenme doy la vuelta por este lado pero hay un problema ahí anda el toro entonces vamos a tratar de no llamar la atención del toro el toro hace mucho daño pero es muy lento simplemente trata de evitarlo no hay necesidad de matarlo al menos que quieras experiencia o puntos entonces pues mátalo pero no lo recomiendo aquí tenía que darle golpe triple pero pero pues me vio entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a dar golpe triple a este gordo pero teniendo en cuenta que el resto de los zombies también se va a venir a matarme entonces voy a usar estos de carne que me acaban de dar voy a agarrar la señal de tránsito y le voy a pegar el golpe triple a este me voy a venir de este lado ah no se vinieron los demás zombies miren miren no se vinieron los demás zombies así que está de maravilla voy a agarrar la palanqueta esta y la voy a acomodar aquí de este lado me voy a poner una entera porque no quiero que se me acabe a plena pelea ahí está me le pongo en su cara pónganse en la cara en la cara para que no se meta para adentro que fue lo que me pasó el error que comete hace ratito ok si tienen un problema con esto tienen que utilizar el arco o utilizar la puerta de la entrada de la de la granja ahí también pueden hacer el truco de la pared que vamos de regreso ahora al abrir este baúl bueno miren acá hay otro paletoso que lo tengo que matar antes de poder abrir eso esos son los que les digo miren esos son los que les digo que de repente llegan son los que te manda el juego son aleatorios pueden ser saqueadores pueden ser zombies entonces lo que yo voy a hacer es que voy a salir del mapa a ver si desaparecen y dejan de corretearme y luego voy a volver a entrar si todavía están una vez de que yo vuelva a entrar quiere decir que no desaparecen esto estos pueden venir con armas de fuego o pueden venir con algún bate o algún cuchillo de carnicero o algún machete o tubería entonces simplemente manténganse preparados lo bueno es que no traían arma de fuego eso es lo bueno entonces simplemente manténganse viendo el mini mapa yo me descuide tantito ya cuando me di cuenta ya los tenía arriba pero siempre siempre bien alertas con el mini mapa ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner el arma para ver si aparecen a ver si están ahí a ver si vuelven ahí vienen miren ahí vienen entonces aquí podemos ahorrar podemos ahorrar el arma ya se regresaron ahí están no sé si les podemos dar golpe triple o no ahí se quedaron paraditos voy a cambiarme las zanahorias voy a cambiarme las zanahorias no sé si les pueda dar golpe triple con el arco pero bueno voy a acercármeles a ver si puedo si se dejan venir es que no puede dársele golpe triple no ahí están mira ahí están entonces yo creo que lo puedo lo que puedo hacer lo que puedo hacer es simplemente golpearlos salgo corriendo vuelvo a regresar los golpeo y los mato rápido la otra sería con la tubería con la palanqueta y matarlos les hago 100 de daño pero bueno para que me lo voy a matar ya nada más estoy perdiendo tiempo así que los voy a matar ya voy a matar al otro primero ¿dónde está el otro? este primero pegan pegan bien duro pegan bien duro pegan bien duro bueno lo mejor lo mejor lo mejor es hacer eso que le estoy diciendo darles golpe triple salir volver a dar la vueltecita bien es golpe triple salir es lo mejor para ahorrar porque siento que me me desgastaron bastantito la ropa por tanto golpecito que me dieron y aparte gasté zanahorias entonces bueno me dieron una pala de 60 zanahorias me he gastado 10 miren mi ropita como va ya me rompieron el gorrito conseguimos 3 de carne conseguimos 2 vendas ya me gasté una conseguimos unas armas cuerpo a cuerpo gastaditas pero bueno algo es algo y todavía nos falta encontrar esa llave entonces vamos a darle vuelta a la zona por este lado para poder golpear para poder golpear el paletoso este voy a agarrar la señal de carretera ahí está lo matamos al perrito ese no me le voy a acercar todavía por el momento ya estamos casi limpiando todas las zonas de los que corren rápido así que vamos muy bien aquí no está aquí no está la llave entonces ahora sí ya aquí hay otro robolito de roble para que lo corten ahora sí o sí la llave va a estar en aquel lado derecho entonces creo que la primera vez porque la primera vez que vine con mis otras dos cuentas la primera vez siempre me apareció de este lado entonces busquen de este lado la llave ahí siempre pero el detalle es que como quiera tienes que eliminar a todos los zombies rápidos es lo más inteligente para poder ahorrar más si tú nada más encuentras la llave aquí y no limpias las demás zonas se te va a complicar bastante si no eliminas a los rápidos porque aparte de los rápidos que dejes con vida te van a aparecer cuatro más adicionales que van a salir una vez que abras el cofre entonces yo te recomendaría que los elimines a todos los delgados aquí creo que me va a ver este ya me miró entonces aquí podemos aquí voy a utilizar el arma de fuego simplemente para para matarlo porque este ya trae machete aquí el trae la pala y estos corren bien rápido ok ahí está muy bien ya los eliminamos ya quedaron ahí ahora voy a curarme con esta venda muy bien y aquí tengo tres de carne más que se lo voy a dejar aquí pendiente y ahora sí vamos a ir de aquel lado aquí debe estar la llave ahora sí aquí debe estar la llave muy bien ya nada más me queda un delgado por eliminar los gordos los estamos dejando con vida porque no hay necesidad de matarlos cinco de adhesivo que son buenísimos y aquí está la llave del granero muy bien el roble nos vamos a llevar todo esto aquí lo que quieres hacer ahora es simplemente dejar todo lo que no vas a estar ocupando vamos a dejar todo solamente vamos a llevarnos la llave vamos a dejarlas dejarnos 20 de zanahorias en nuestro inventario ya lo tengo ahí muy bien y me voy a dejar una palanqueta muy bien el arma también la vamos a estar dejando ahí ¿por qué queremos hacer esto? porque queremos simplemente tener todo vacío para poder agarrar todo lo del cofre y salir corriendo porque van a venir muchos zombies y no vamos a tener tanto espacio para poder llevarnos todo entonces como los gordos nos van a estar persiguiendo lo que quieres tú es mantenerte lo más vacío posible para agarrar todo el cofre y venir a dejarlo a uno de estos costales y luego salir huyendo del lugar muy bien esto ya no lo vamos a poder recoger así que me lo voy a estar llevando y ahora sí vamos a estar abriendo el granero este ahora sí o sí siempre siempre se va a abrir que es algo muy muy bueno anteriormente era aleatorio ahora siempre se va a abrir el granero y es algo muy bueno ahora ¿qué quieres hacer aquí ahora? ahora ¿creen que me den una parte de la moto? déjenlo abajo en los comentarios a ver si le atinan antes sean honestos sean honestos si me da si me da el tanque de la moto me dejan un like me dejan un like porque siento que me lo merezco a la primera si no me lo dan también dejen un like vamos a ver que nos da vamos a a probar suerte y wow no nos lo dio pero sí nos dio una pieza de acero y nos dio un un motor lamentablemente no nos dieron nada pero pues esto es normal el que no te dé piezas de moto más que ciertas cositas por eso entre más veces lo abras hay más posibilidades de conseguir esas partes de la moto muy bien vamos a poner esto acá de este ladito vamos a empezar a hacer ruido lo que quieres hacer es ponerte ahora sí la palanqueta para poder defender ahí van a venir todos los rápidos son cuatro en total que tenemos que matar ahí están los cuatro muy bien van a venir los gordos también ahí vienen los gordos nada más que son más lentos voy a curarme muy bien hay que alejarnos de aquí hay que llamar la atención de todos los gordos para que nos sigan mientras estamos matando a los delgados ahí está otro allá viene otro muy bien déjenme mato a este ahora muy bien voy a venirme por acá ahora le vamos a dar la vuelta de este ladito para traer el resto de los gordos todos los gordos te deben de seguir queremos alejarlos del cofre azul para poder nosotros agarrar las recompensas que acabamos de abrir entonces te lo vamos a traer hasta la parte de mero mero abajo donde haya algún costal creo que aquí no hay costal entonces no lo voy a poder dejar por acá están del otro en el otro cuadrante entonces sin llamar la atención de los toros venemos de este lado y acá lo vamos a estar dejando muy bien dejamos todo también nos quitamos nuestra ropita no queremos perder esa ropa y ahí lo vamos a estar dejando todo muy bien aquí tengan cuidado aquí tengan cuidado uy se me salió un pedillo ok vamos ahora sí a agarrar este perrito y ahora vamos a la parte de arriba a agarrar el resto de las cositas no crean que me atoraron los zombies eso todo esto está planeado para darle más emoción al video y que sea más entretenido no crean que me atoré ahí verdad miren me dieron un plano de la sierra uy ese está bueno me dieron un diario me dieron una escopeta y tenemos que ahora irnos agarrar todo irnos y volver a hacer este procedimiento una vez más para poder ir sacando todo de ahí entonces esta escopeta nos va a servir de maravilla para poder matar al ciego o el jefe el jefe de allá del del bunker alfa miren nos dieron un perrito vamos a correr ya me puse un poquito de ropa vamos a volver a la parte de arriba ahora agarrar el resto de las cositas que nos quedaron ahí voy a tener que regresar con la chuela de hierro chicos a cortar esos pedacitos de de roble que esos arbolitos de roble que nos van a servir más adelante pero bueno se me olvidó por completo y eso que lo tenía apuntado que teníamos que llevarnos es una chuela de hierro y lo olvidé muy bien ya una vez que tengamos todo así no me dieron pantalones si me dieron pantalones me dieron botas y agarramos todo esto y nos vamos a ahora a salir del mapa nos vamos a salir del mapa para que estos gordos regresen a su posición original todos esos gordos tú los puedes matar con el arco los puedes matar con el truco de la pared como te estuve enseñando si así lo quieres hacer tú y si quieres subir de nivel o si quieres subir el pase de temporada hazlo hazlo y mátalos es lo mejor ¿por qué? porque una vez que en la senda del superviviente nos pidan la granja todo el progreso que hemos hecho aquí se va a perder y ya no los vas a poder matar y ya vamos a estar continuando con el modo con la senda del superviviente vamos a seguir haciendo estas misiones una vez que llegue a la casa y esto se va a perder así que asegúrate que antes de que continúes con la guía trata de limpiar toda esta zona para que no se pierda nada de aquí voy a dejar ahorita la lata esto esto que no lo necesito en este momento y voy a intentar llevarme el resto de las cositas que ya conseguimos déjame voy por este ladito bueno eso no quiero agarrar vamos a ir de este lado y a ver que más me puedo llevar como el acero que es súper importante los motores esta esta señal de carretera que utilizamos guárdala porque nada más utilizamos un cuartito vamos a volverla a utilizar porque vamos a volver a hacer la granja una vez más y ya saben todo el método de cómo quiero que lo que lo hagan vamos a llevar nuestras zanahorias que por cierto déjenme fijo cuántas zanahorias gastamos para darle un cálculo exactamente de cuánto gasté al final de hacerme toda la granja aquí tengo tres de cobre tengo los perritos vamos a usar este libro déjenme dejo esto aquí por el momento porque voy a tener que regresar por vamos a tener que regresar por el roble voy a tener que traer la chuela de hierro creo que en el otro cuadrante dejamos un poquito de cositas si no me equivoco y lo voy a lo voy a buscar acá de este lado a ver qué es lo que lo que dejamos porque me faltan zanahorias así mira acá están las zanahorias me traje 60 zanahorias solamente ocupamos 15 zanahorias eso es todo 15 zanahorias no tengo la habilidad de autocuración usé dos vendas que el mismo asolador me dio y obtuvimos y obtuvimos muchas recompensas todo todo te lo vas a estar llevando a tu base todo una lata de cerveza llévatela o setas semillas todo todo te lo quieres llevar todo nos va a servir ahorita al inicio todo es importante todo es importante todo sirve todo vale no dejes nada aquí entonces vamos a dar unos dos viajes porque tenemos una mochila pequeña así que voy a volver a regresar una vez más espero este video te haya servido espero esta guía te esté sirviendo si eso sí te pediría que me apoyaras con un like ya que eso me ayuda mucho a mí para que este este video youtube me lo siga compartiendo con demás personitas muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video si te gustó este video y te ayudó te recomiendo estos videos que los veas te van a ayudar mucho a seguir progresando dentro de este juego te digo